Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo No pasa nada, de hecho yo sentí que ahorita, bueno son una notificación mía, no sé si se escuchó, pero... No, pero ya lo quité, es que no lo había quitado del Watts, pero bueno, no importa, voy a volver a hacer el paréntesis para que no se corte y ya empezamos, ¿vale? Va. Ajá. En este contenido que hacemos con muchísimo amor. Y ahora sí, vamos a empezar con todo, ¿te parece? Vamos, Nati, Nati. Sobre el término de sustentabilidad o sostenibilidad en la arquitectura. Y de todas maneras, muchos de los temas que hemos tocado tienen relación con eso. El tema ahorita es principalmente que, pues, justamente como, ¿cómo decirlo? Como hacer este cálculo o esta medición de qué tan sustentable es, quiero yo dejar bien claro que es muy ambiguo. O sea, no hay algo que esté como una regla que digas esto sí que cumple es sustentable. Entonces, las certificaciones, de alguna manera, creo que sí son una herramienta que nos acerca más a ese punto en el término de que, pues, la gente, las empresas, o sea, quienes hacen los edificios, sepan, pues, por dónde ir, ¿no? Porque antes de las certificaciones hay metodologías. O sea, metodologías que tampoco tienen muchos años porque, y lo platicamos cuando hablábamos de edificios de cristal, el boom de todo esto tiene muy pocos años. Entonces, imagínense que no existía la palabra como un edificio sustentable. O sea, simplemente los edificios eran y ya no. De hecho, antes sí eran más sustentables, que también lo platicamos en ese episodio. Sí, de hecho, o sea, conforme a esa parte de los edificios de que dices, cómo, cómo, pues, se vuelven más sustentables. O sea, también lo padre de esto es que acostumbras a las personas a vivir de otra forma. Porque como tú dices, o sea, eso a pesar de que tiene poco tiempo, pues, antes, o sea, me acuerdo que escuchaba así una chica hablando de esta parte de las certificaciones y decía, pues, es que, que al principio eran paneles solares, ¿no? Y entonces, así como, no manches, o sea, que necesitabas llegar a un porcentaje de energía así y nada más bajarle como el 15% y todo, no, ma, ¿cómo lo voy a bajar el 15% a mi edificio? ¿Cómo es esto posible? Porque obviamente la tecnología va cambiando y van generando otras, como otras áreas o como otros, más bien otras tecnologías que nos puedan ayudar a realizar ese, o a llegar a ese porcentaje que antes se deseaba. Por eso, de hecho, como dato interesante, o sea, las certificaciones se van actualizando porque conforme va mejorando la tecnología es más fácil llegar a esos porcentajes que te dicen, oye, mira, ahora vas a tener que bajarle el 50% de tu consumo de energía y, este, y la vas a tener que solventar mediante energía solar, ¿no? Entonces ya ahorita ya es más cercano y entonces acostumbras a las personas a ver que esas cosas sí se pueden cambiar y obviamente, pues, uno está dispuesto. La verdad es que una certificación, pues, ya lo iremos hablando conforme al capítulo, pero también da como una parte, yo creo que como de prestigio, ¿no? Así como la plaquita que dicen ahí, como, ah, está certificado y tú dices, ah, es un edificio certificado, ¿no? Pero no solo implica como, como ahí el índice, o sea, no solo implica como algunas, no sé cómo decirlo, como de, ah, ya voy a poner los paneles y ya, en eso quedó. No, o sea, implican un montón de cosas así. Y, de hecho, yo, en lo personal, yo no lo sabía porque la verdad es que, aunque sí conocí las certificaciones, nunca me había dado la tarea de investigar a fondo los puntos que, que se requerían. Yo decía, no, pues, las certificaciones de Itzinglo van nada más, pues, sí, el, el, meramente el único edificio, pero no hasta lo que le rodea el contexto, que, de hecho, también ya hemos hablado, pues, de la vida útil de los materiales, que nada más lo hemos mencionado. No, según yo, no hemos realizado un capítulo de ello, que, de hecho, creo que era algún tema que queríamos hablar. Entonces, o sea, son un montón de cosas que se deben de considerar. Sí, no, y además, como les comentaba yo ahorita, o sea, esto ha sido todo un proceso, las certificaciones tampoco tienen tantos años, y como antecedente tenemos estas metodologías, pero esto es más académico. O sea, uno puede llevar esa metodología, pero lo interesante de las certificaciones es el que, al final, lamentablemente no tenemos como esa cultura de hacer las cosas bien, pues, por hacerlas bien, sino necesitas un beneficio a cambio. Entonces, esta certificación es el que existan y que los edificios se certifiquen es porque muchas veces les dan muchos privilegios, desde aumentar plusvalía a, inclusive, en los gobiernos que les ayudan con los impuestos, es más caro, cómo lo pueden vender. Entonces, es por ahí que a mí no me, o sea, me causan mucho conflicto porque llega a ser un poco greenwashing en mi punto de vista personal, eh, ojo, ese es un punto de vista personal. También ya tenemos un capítulo de greenwashing, se los vamos a dejar en la tarjetita para que, si quieren ir a verlo, este, pero justamente, eh, como es muy difícil medir la sustentabilidad de un edificio, muchas mediciones de estas certificaciones, pues, las metodologías son más, así como yo lo veo, como más superficiales, porque las metodologías que existen son más enfocadas a la parte bioclimática, donde vemos sistemas pasivos y demás, pero esos son bien difíciles de medir, o sea, son muy, muy difíciles. Entonces, ¿qué pasa? A grandes rasgos, les voy a ir adelantando, son, estas certificaciones te manejan un checklist en el cual tenemos paneles solares, ¿no? Check, palomita, y entonces eso te va acercando más a la certificación, pero sabemos que hay mucho más detrás, o sea, no nada más se trata de poner energías renovables. Lo primero es reducir el consumo energético y mejorar, este, cómo se comporta el usuario conforme al ahorro energético, sistemas de ahorro también, y, y no nada más poner como esas energías, ¿no? Entonces, ese es un poco el, porque a mí me da como un poco de, de ansiedad el tema de las certificaciones, y en lo personal por eso tampoco me he metido yo como para hacer este, pues sí, como para hacer este tipo de certificaciones. Sí, de hecho, cuando comentaste esto de, de la parte de los paneles, te digo, yo cuando investigué estos puntos, bueno, o sea, primero, pues esta certificación, certificaciones que básicamente en la que yo me basé, pues es en la lead, y como, como tú lo mencionas, pues este, como que califica toda esta parte, y en esa calificación, conforme a los puntos que uno va requiriendo, o que va obteniendo, conforme a las estrategias que se implementaron en ese edificio, vas obteniendo un, un puntaje, y ese puntaje determina que, cuál es la placa, por así decirlo, que vas a obtener, ya sea, eh, un certificado, eh, plata u oro, o platino, me parece también platino, porque es ya la más alta. Entonces, ahorita, yo digo, me burlo, porque le, le comentaba a Inin, que yo estoy trabajando, eh, en un edificio que dice que es, eh, que tiene una certificación lead. Yo creo que nada más tiene el certificado, porque, pues, la neta, primero es el edificio que parece que se está cayendo, eso es como constructivamente, pero conforme a los puntos que tú decías que se analizaban, a mí se me hizo uno bien interesante, más que nada porque yo soy la persona que sufre, una de las personas que sufre en ese aspecto, y es la movilidad. Sí. Entonces, este, a mí, eh, decía uno de los puntos que, el punto a analizar, eh, cuando tú empiezas a hacer, como a tramitar una certificación, es que ya desde un inicio probablemente debas empezar a proyectar tu proyecto como que lo quieres tú certificar, porque entonces así empiezas a enfocarte a los puntos que, eh, que la certificación lead te otorga. Uno de ellos, como les digo, que aunque a otros les impactará más, como por ejemplo la parte del agua, este, no sé, del consumo energético, a mí, en lo personal, porque lo vivo casi todos los días, es la ubicación y el transporte, que habla de que el edificio que tú, este, no sé, que tú diseñes, eh, tiene que contar con unos espacios, eh, no sé, como, bueno, tiene que estar implementado, ubicado en un espacio que para los habitantes que vayamos a estar ahí, sea fácil transportarse, o sea, una ubicación que nos haga a nosotros generar como hasta condición física, hablaba de eso, o sea, como de, ah, pues que puedas llegar caminando, que puedas llegar fácil en el transporte, o algo así, en lo cual, en el que yo estoy, pues así que digan, pues qué fácil, pues no, porque hasta tienes que pasar por calles súper feas, o sea, ahí por anteas, si no te pasas por, por una plaza, para que te llegue la, la, pues como que sientas un poquito más el espacio más seguro, pero realmente siento que, al menos en la ubicación, ese proyecto no fue como estudiado en ese punto, entonces, como tú dices, o sea, como al final, sí, sí hay cosas en el aspecto bioclimático, ambiental, o, eh, que sí se engloban, pero no solamente también va a, sobre eso, también hay otros aspectos importantes que repercuten en el usuario, porque no solamente es el edificio, el edificio, pues sí, puedes, este, ahorrarte un consumo que al final le beneficia al, al, pues como tal, al, al edificio, pero al usuario, como a mí, como persona, pues no me está beneficiando como tal directamente, si ellos hubieran dicho, pues mira, hay que ponerlo en este lugar, porque probablemente aquí queda más cerca de estas paradas, la, las personas tratarán de evitar, de utilizar este, tratarán de evitar este, usar coche, eh, llegarán más rápido, y luego más, pues ya dependiendo lo, la infraestructura que hagan aquí en tu ciudad, como ahorita anda aquí en Querétaro, a todo lo que da, pues te haces como yo creo que dos horitas en puro transporte, de las cuales, pues no te las pagan, ¿verdad? Entonces, eh, está súper interesante esa parte de los puntos que analiza la certificación. Sí, no, la verdad es que ahorita nos vamos a ir con algunos ejemplos de certificaciones, LID, la más conocida aquí en México, porque en realidad hay otras más conocidas dependiendo del país en el que estés, pero quisiera hacer como, como terminar los antecedentes. Pues, les decía yo que tenemos estas metodologías que, pues ya han muchos años, ¿no? Que son más académicas, ¿no? En el cual estamos haciendo, este, pues como una especie de investigación científica, donde tenemos como, pues sí, un método científico un poquito más aterrizado, ¿no? Y eso es muy diferente a lo que son las certificaciones. Entonces, después de eso, tenemos normativas, en el cual, pues sí hay normativas, pues en estos temas ambientales, pero muchas veces no se aplican. Algunas son, ¿cómo decirlo? Son voluntarias y otras que pudieran llegar a ser obligatorias, si la entidad que te la autoriza no te obliga a cumplirlas, es como si fueran voluntarias. Entonces, es una realidad que, aunque ahorita existan esas normas y demás, no se están aplicando en los edificios, porque una de las cosas que tienen las certificaciones es que son caras. Tú certificar un edificio es caro, entonces tú no vas a ver una casita normalita, certificada, a menos que sea de gente de dinero y que tenga algún interés específico, si no es más como de edificios como en el que trabaja Nathalie, que es un edificio de cristal, ¿por qué no? Ahorita vamos a hablar de él. De muchos niveles, pero de verdad que esto es muy nuevo y ha surgido también de la necesidad de valorar la sustentabilidad de los edificios y promoverlo. Entonces, por eso les digo, o sea, sí es algo bueno, pero siento que no se está llevando de la mejor manera en muchos de los casos. Entonces, para que se den una idea, como la historia, una de las primeras certificaciones que se hicieron fue la BRIM, que fue en Reino Unido, en 1990, pero es bien interesante que esta asociación sin fines de lucro lleva más tiempo. Está desde... Déjenme les doy bien el dato, que aquí ya se me perdió. Está desde 1921, pero era más como temas de investigación en temas de edificios sustentables y ya como certificación fue hasta, o sea, la década de los 90. Y Lali, también tengo aquí el dato, fue en el 93. O sea, por lo menos yo ya había nacido. Nathalie creo que todavía no. Pero yo ya estaba aquí. Entonces, pues imagínense, estamos en pañales todavía, ¿no? Y obviamente estas certificaciones, como ya lo comentó Nathalie, pues van evolucionando y se van adaptando porque toda la tecnología que tenemos está cambiando. No es lo mismo la tecnología que teníamos hace 20, 30 años que la que tenemos hoy en día. Entonces, esta de Brim es una muy... Pues sí, es como en Reino Unido como la principal, la más conocida. Nosotros como mexicanos estamos en, como se llama, muy cerca a Estados Unidos. Y como la LID es certificación gringa, pues obviamente estamos más familiarizados con ella. Pero también hay otras europeas. Por ejemplo, en España está una que se llama Verde, inclusive en Sudamérica y demás. Les voy a pasar, de hecho, paréntesis, un documento en PDF en línea que analiza muchas de las certificaciones que hay a nivel mundial para edificios sustentables, que de verdad, o sea, son decenas, decenas de certificaciones. Y ahí hace como una comparativa de cuáles son los puntos que ven cada una. Entonces, ahorita voy a hacer una breve introducción de cómo funciona una certificación con el ejemplo de Brim. y ya después nos metemos a la de LID, que es como una de las más conocidas aquí en México. Esta de Brim, de manera súper general, pues sí busca obviamente reducir el impacto medioambiental y se divide en diversos rubros, que es energía, gestión, transporte, agua, materiales, residuos, salud y bienestar, uso del suelo y ecología, contaminación e innovación. Y básicamente, no nos vamos a meter mucho a detalle porque de verdad es un tema muy amplio, pero básicamente el proceso para certificar es como muy burocrático, en el cual hay gente especializada, asesores que te revisan, y haces todo un procedimiento hasta que te dan la certificación. Pero además también tienes que pagarla, ¿no? Entonces sí son muchos los beneficios, sobre todo en términos que los gobiernos subsidian ciertas cosas o al tú ya presumir que tienes una certificación, pues igual ya estás en las revistas de arquitectura, tienes más plusvalía, bla, bla, bla. Pero no digo que estén mal las certificaciones, o sea, de verdad, creo que debe haber muchos edificios con muy buenas estrategias, pero una de las características de las certificaciones es que casi ninguna se adapta a temas como de sistemas pasivos, por lo que les acabo de comentar hace un momento. Entonces casi todas van como en estas estrategias como más superficiales, que pues son más fáciles de hacer, obviamente, y de medir, ¿no? Como de, ah, estás captando agua, palomita. Estás poniendo energías renovables, palomita. Estás utilizando materiales de la región, palomita. Pero no siempre, o sea, hay muchas variables. Les voy a platicar una anécdota muy rápida de cuando yo estudiaba en la maestría. Nos llevaron a un edificio con certificación en un parque industrial cerca de aquí. Y este tenía una certificación igual así súper, wow, era creo que platino, ahorita les explicamos de qué trata la LID. Y hagan de cuenta que este edificio nos explicaban que, pues, lo del checklist, ¿no? Y había una, en el listado, uno de materiales renovables, ¿cómo se llama?, reciclados. O sea, que tuvieran elementos reciclados. Y entonces tenía una alfombra de materiales reciclados, pero traído así de que sepa dónde. Entonces, ahí viene un dilema bien grande. De hecho, me gustaría después hacer un, inclusive un video, un podcast de eso, de lo difícil que es medir la sustentabilidad en un material. Porque estás hablando de propiedades térmicas, pero también estás hablando de huella ecológica, como lo es el transporte. Pero también la parte de huella, por ejemplo, de materiales reciclados, etcétera. Entonces, es súper complicado. Es como cuando decíamos, aquí nada, nada es natural. Aquí todo contamina, que entramos como en una crisis existencial. Así de, no, pues, tendrías que irte casi a vivir a la selva, así, sin nada, y todavía seguirías contaminando. No, o sea, de hecho, esa parte que mencionas, o sea, de la parte, de hecho, te iba a preguntar eso. O sea, tú comentaste hace ratito que no te has, bueno, que no te has como, o has sacado tu credencial, como, o no sé si... Para certificarme, ¿no? Ajá, para certificarte. Esa es como una duda que tuve, porque la neta que cuando leí de eso dije, ah, me voy a certificar. O sea, porque la neta sí dije, porque según esto, o sea, hay personas que tienen, o cuentan con esas credenciales, que hace que tú como, o sea, yo como individuo que tengo esa credencial, según yo, me pueden mandar evaluar un edificio. Este es muy complicado, o sea, según yo, tienes que hacer como un examen, pero, pues, o sea, no sé si también pagas, y de hecho, ahorita que estabas diciendo de que cuestan estas certificaciones, pues como que yo ahorita dije, ¿y qué hacen esas empresas? O sea, ya me voy a poner aquí también como del pasado o algo así, pero mi pregunta es, ¿a ellos quién como que, no sé si tú lo sepas, pero como quién les dio la pauta para evaluar eso? O sea, yo como, ¿cómo sé que si yo no me puedo hacer como empresa? Pues, ¿sabes qué? Yo voy a inventar una empresa que diga, pues, a ver, el que no tenga una certificación, no sé, este, que de hecho, un tema que me gustaría englobar en otro capítulo es el Net Zero, que eso también me hizo súper interesante, entonces dije, pues, ¿qué tal que si yo quiero certificar ahora los edificios así? O sea, mi pregunta es, ok, ¿tú pagas y qué se hace con ese dinero? Porque pues también, tú estás pagando una certificación y yo pensaría que al menos ese dinero se hace para algo bueno, porque pues la neta, pues digo, si me va a costar un montón esta certificación y que me digan, pues nada más se lo voy a pagar a unas personas X para que vengan a evaluar mi edificio, pues no, también nos trata eso. Entonces, mis dos preguntas van como de esa parte. Una es, si es muy complicado certificarse, o sea, en obtener la credencial de certificación, y la otra, porque más que nada por la parte de corrupción, a eso voy, porque digo, a veces me dan ganas de que me contraten para que digan, no, este edificio no pasa, así de, y que no pasa y no pasa, ¿no? Y la otra, pues básicamente de lo que cuesta y pues no sé, tú sabrás qué hacen con ese dinero, o sea, las personas que se encargan de hacer esas certificaciones. Pues mira, la verdad, te mentiría si te doy una respuesta, porque no lo sé, pero lo que yo me imagino es de que una cosa es de que tú te certifiques, bueno, es lo que yo entiendo, ¿eh? Como para tú que te contraten, o sea, que digas, oye, te contrato a ti, Natalie, para que me ayudes a que mi edificio lo certifiquemos con lead, porque tomemos en cuenta que estas son empresas, entonces es un trámite con la empresa y los que están certificados, no estoy muy segura si son como los que llevan de la mano todo el trámite o además los que te hacen como la tipo evaluación, que quiero pensar que esa evaluación ya va más directamente de la empresa, pero el que te certifiques a mí me suena a que tú ya sabes el proceso, es como cuando haces una gestoría, ¿no? Tal vez de que tú tienes el conocimiento para saber cómo llevar de la mano ese proceso. Yo supongo que cada empresa es diferente, pero creo que es a través de cursos, tengo una amiga que hace poco hizo una, se certificó como de la Passive House, que es una certificación alemana de la que más al rato les voy a platicar y pues ella me platicaba que era de hacer pues muchas evaluaciones, fórmulas, como para saber bien cómo hacer el proceso, entonces creo yo que al final ella está certificada como que puede hacer y tiene los conocimientos para hacer este tipo de edificios o casas con esta certificación, pero pues del dinero pues al final es una empresa, o sea, no quitemos que todo esto es negocio y al final el que sea sustentable no es una línea muy difusa y yo lo que considero es de que depende más de tener esa buena intención, por así decirlo, y no nada más como de, ay, que mi edificio sea verde para presumir, cobrar más caro y que tenga mi medallita cuando en realidad, o sea, de qué sirve, ¿no? Entonces, siento que el dinero que se utiliza para certificar los edificios para mí ha de ser para mantener la empresa a flote, o sea, la empresa que certifica. Quiero pensar, yo no sé si utilicen dinero para crear algunas acciones en temas medioambientales, sería súper interesante investigarlo para saber. Si alguien que nos escuche sabe del tema, igual no lo puede decir. Bueno, o sea, de hecho, ahorita que dijiste del tema del edificio así como de, ah, para cobrar más caro o que te da mayor prestigio y toda esa parte, pues también dije, oye, también deberían englobar como otro punto en ese aspecto, o sea, no porque tengas una certificación LEED te da como el derecho a decir, ah, pues mira, ahora te vamos a cobrar más caro porque tenemos una certificación LEED, porque a mí hasta siento que en ese aspecto hasta siento que deberían de considerar que las personas que van a rentar esos espacios pues también influyen en la parte pues de los usuarios, o sea, yo lo veo más que nada también pues por el edificio, o sea, porque te digo, o sea, el edificio donde estoy ni siquiera, neta me burlo de en serio de que tal vez yo no, pues así como a leguas, así como que se ve luego que digo, tú tienes un montón de cosas, ya con el hecho de ser edificio de cristal, ya dices, no manches, o sea, esto neta, nada más te acercas y sientes que es toda una lupa, quemándote la cara así a todo lo que da y digo, ¿cómo un edificio se puede certificar de esta forma, no? Sí, yo siento, o sea, eso de que no es como que lleguen y te digan te cobro más caro, o sea, ellos le llaman plusvalía, realmente es como de ¿cómo hacer que mi edificio valga más? o sea, porque está bien hecho, bien diseñado y tú no puedes como persona decir mi edificio es mejor, tú necesitas algo que te lo garantice y esa certificación es ese algo, entonces, digo, repito, al final es un negocio y es algo muy complicado y ya para empezar a meternos al tema para el ejemplo del edificio en el que trabajas, vamos a hablar un poco de la DELETE que es una organización, como ya les dije, gringa, que se fundó en el 93, fue que empezó, por aquí tengo el dato, y esta es la que la verdad se escucha más, por lo menos aquí donde vivimos nosotras y este es un sistema de certificación que toma en cuenta diversos puntos que son sitios sostenibles, eficiencia del uso del agua, energía y atmósfera, materiales y recursos, calidad ambiental interior e innovación en el diseño y cada una de estas vale puntitos, hagan de cuenta que les vamos a dejar información de la página y todo en la descripción, pero hagan de cuenta que estos literal es un checklist en el cual tú vas como ganando esos puntos de, por ejemplo, de sitio y transporte, entonces, no, pues que tiene una buena estrategia de movilidad, check, y ya con eso tienes dos puntos, y así hasta va a ir sumando y entonces esta certificación se divide en una certificación sencilla que es entre tener 40 y 49 puntos, luego una plateada que es entre 50 y 59, la oro que es hasta los 79 y la platino que es más de 80 puntos, entonces, eso que comenta Natali, pues posiblemente su edificio no tuvo esos puntitos de sitio y transporte, pero tuvo otros, ¿no? que al final le lograron la certificación en temas, yo no sé, de agua, de energía, porque hasta donde yo sé ese edificio, pues sí, cuenta con paneles solares, según tiene un sistema como de tratamiento de aguas, pero pues, yo no, o sea, obviamente yo no soy nadie para decir que eso no es sustentable o que sí lo es, simplemente es algo muy complejo y para mí el hecho de que un edificio de cristal, porque de verdad, si no han visto ese capítulo se los recomiendo, pero para mí tendría que ser un primer punto de no ser un edificio de cristal para poder acceder a la certificación, ¿no crees? Sí, de hecho, o sea, completamente, de hecho, ese capítulo está bien interesante, de hecho dejamos, bueno, alguien subió un video en nuestras redes y que se lo vamos a dejar aquí al final del, ah no, pues de hecho están aquí abajito, es cierto, de cómo fue el edificio que derritió un coche por justamente el edificio de cristal, ¿no? Y no, y está bien interesante porque si ahora nos ponemos, les comentamos, si ahora nos ponemos desde dónde vienen los materiales, la vida útil de los materiales, de cómo están hechos los materiales, no, pues todos aquí nos quedaremos infinitamente en este capítulo hablando desde la raíz, desde lo mínimo, desde lo mínimo, es más, desde justamente desde dónde viene la pala de alguien que construye, desde ahí nos pondríamos así de, no, pero mira, ahora es que la pala está hecha de esto y ese material viene de acá, pero sí, o sea, como tú lo mencionas, de hecho, no sé cómo, si la letra no sé cómo obtuvieron una certificación, lo cual se me hace también un poquito extraño porque no sé en qué fecha se creó o se construyó ese edificio, porque hace unos, bueno, hace como ya unos días había escuchado una conferencia de certificaciones y justamente la certificación LEED que es la que tiene el edificio, porque mencionaba la chica, bueno, esta chica que dio una conferencia, dice que ya ningún edificio se va a poder, como, como se dice, como certificar, hay como ya, y como se van actualizando las certificaciones como les habíamos mencionado, ya no, ya no pueden certificarse, por ejemplo, ya no entran los, en el B3, ya tendrías que empezar desde el B3, o sea, hay B1, B2 y B3 de, como de actualizaciones, digamos, que es porque, no sé, de lo que decía, ya es más fácil llegar a esas cosas, o sea, si yo te digo, sabes que ahora vas a tener que ahorrar un 25% de energía, ya es más fácil llegar a eso, entonces, yo no, la verdad es que no sé, en mi cabeza no entra la idea de que, ok, cuentas con las cosas básicas, pues, ni así te vas a certificar, porque eso es básico, eso es todo lo que un edificio debería de tener, me acuerdo que un profesor, o sea, de hecho, el otro día le estaba comentando, a alguien de, ya haciendo como un paréntesis del ejemplo a lo que él se refería, o lo que me refiero con esto, es de que, cuando éramos, estábamos iniciando arquitectura en la universidad, poníamos que el proyecto era inclusivo, y el profe, así, o sea, que tenías que poner las cosas que más resaltaron de tu proyecto, y tú ponías así como, inclusivo, no sé, cultural, así cosas, así, ¿no? Y el profe así de, ¿y luego? ¿Qué tiene de innovador esto? Y nosotros, no, pues es que es inclusivo, y decía, pues es que todo edificio debe ser inclusivo, o sea, eso no es nada innovador, o sea, ya todo edificio debe ser así, y es como de, ya todo edificio debe de contar con estas cosas, con este porcentaje de energía, bla, bla, y por eso, las certificaciones LEED ya no pueden certificar a otro edificio, porque ya, al menos, todos deben de contar con estos requisitos iniciales, entonces, ya no es como, como que sea tan fácil relativamente, ya se supone obtener una certificación, ¿verdad? Pero pues, ahí depende de qué tanto floje es el dinero, ¿verdad? No es cierto, no los vayan a banear. La verdad que ahí desconozco si haya temas de corrupción en las certificaciones, diría mentiras, pero sí es una realidad que, o sea, muchos edificios como ese, pues sí, por supuesto que tienen tecnologías muy buenas, pero al final, son esta, esta incongruencia, yo le llamaría, ¿no? Como decir, a ver, eres un edificio certificado, pero, ah, porque ahí ya voy a hacer el paréntesis, en este edificio en el que trabaja Natali, yo estuve involucrada justo un poquito antes cuando, cuando pues justamente estaban ahí como por cambiarse, y el punto es de que me dieron como los reglamentos para poder hacer el proyecto de, de las oficinas, y leyendo lo de la certificación, lo único que te pedían era, pues sí, aparte de la tecnología de iluminación LED, pero era que usara su proveedor de aire acondicionado, porque supongo que ya estaba como certificado o tenía ciertos lineamientos, cosa que se me hizo súper absurda, porque al ser un edificio de cristal, no, pues es que al ser un edificio de cristal en un clima de Querétaro que no lo necesita, o sea, no necesita aire acondicionado, esto es obligando a tener que climatizar de manera artificial el edificio, y eso obviamente gasta energía, y aunque sean equipos, ahorradores y demás, pues lo primero hubiera sido diseñar el edificio de tal manera de que sea lo más confortable posible y tener una mejor eficiencia energética, entonces, desde ahí es esa parte visible de cómo no está tan reflejada la parte del diseño pasivo, que aún así es muy difícil de calificar y de demostrar, o sea, lo que voy con esto es de que no es sencillo, pero pues esto, este, como esfuerzo que hacen las certificaciones, creo que pues nos ayuda a un pasito más a que la gente se involucre. Sí, claro, o sea, es como, pues independientemente de que existan estas partes, si no sabemos que existen, pero que exista, no sé, la corrupción o que la gente nada, lo hago por moda o por decirlo así, al menos, o sea, de hecho yo digo, pues hay modas que aunque la gente lo haga por moda, pues sirven, o sea, si algunos dicen, no, pues ¿sabes qué? Si te certificas, te sacan en esta revista, no, pues yo quiero salir en la revista y tal vez el motivo sea la revista y no ayudar al planeta, no ayudar al propio edificio, no contaminar tanto, pero al final, de una u otra forma, pues ayudas al planeta, o sea, entonces, o ayudas a lo que, a los puntos a los que tú hayas calificado en cuanto a tu evaluación, entonces, al final, aunque no sepamos bien si existe o no la corrupción o tal vez si el edificio tanto no se lo merecía, por al menos hace el mediano o el esfuerzo por intentar obtener esa certificación de alguna u otra forma de decir, pues tal vez alguien le dijo, pues mira, no cuentas con los puntos, pero por buena onda te los paso porque lo intentaste, ¿no? Es un ejemplo y lo intentaste y ahí están y pues tal vez los focos LED o así que, digo, sí, los LED, así tal vez van a poner un granito, pero pues ese granito poquito a poquito, es como cuando dicen, no, pues que la gente que luego dice, ay, es que para qué se paró la basura si todo el mundo al final se junta todo, ¿no? Pues sí, probablemente y dije, pero pues probablemente no, uno no lo sabe o tal vez alguien sí le ayuda cuando se paras la basura y ya sabes que la orgánica y la orgánica y alguien viene y agarra pues el cartón, al final pues todo aporta, o sea, sea poquito, todo aporta, ¿no? No, y es que en eso son grandes ejemplos como la basura, o sea, el otro día igual estaba escuchando, no me acuerdo si fue un podcast igual de temas medioambientales, y lo de la basura es bien, o sea, es bien interesante porque dices, ok, igual y no se recicla, pero si tú separas por lo menos inorgánico y orgánico hasta para los de la basura o los pepenadores les haces un gran favor porque imagínate que ahí estén buscando la lata de aluminio al lado del papel de baño, o sea, no está chido, ¿no? Y también un ejemplo son los productos eco-friendly, ¿no? Que también hemos hablado en algún podcast de eso en el cual pues, o sea, haciendo un poco esto con las certificaciones de que, pues sí entiendo la intención, pero no se trata nada más como de ay, mira, ya, cheque porque yo utilizo popotes de metal y es como de güey, mejor no utilices popote, ¿no? o sea, o utiliza lo que ya tengas, ¿no? De comprar mis, no sé, mis utensilios de bambú, pues mejor lo que ya tienes. Entonces, en los edificios yo creo que también aplica y estas certificaciones pues nos ayudan un poco, pero todavía les falta, o sea, no que les falte, sino que nosotros como sociedad seamos más conscientes y hacer las cosas bien, porque al final una casa pequeña pues no se puede certificar tan fácil porque es costoso y pues la gente no le interesa. Entonces, al final, las certificaciones quieras que no, por mucho que sea negocio, pues creas interés en que esos grandes edificios hagan ese granito de arena, De por lo menos utilizar otro tipo de tecnología más amigable y demás. Sí, exactamente. De hecho, pues uno de los puntos que ya me, o sea, que sí me gustaría que pues de una vez se empezara a abordar, pues es como, o sea, del tema que considero que Aileen es una experta en la materia, pues es, pues justamente el diseño pasivo, o sea, porque el diseño pasivo creo que las certificaciones LEED en lo personal a veces siento que sí se enfocan un poco pues en la parte tecnológica, en parte, sinceramente, o sea, como de, ok, puedes usar, vas a usar paneles y ya, ¿no? O sea, entonces vas a ahorrarte tanta energía, sí, pero pues yo también como edificio puedo utilizar este, un diseño pasivo que me permita ahorrarme toda esa energía y no necesariamente utilizar esos paneles solares, ¿no? Que al final el uso de esos paneles como también ya lo habíamos hablado en otro capítulo van a tener una vida útil y va a terminar y muchas veces ya no se va a hacer nada con ello y al final pues también vas a terminar generando algún tipo de contaminación CO2 que al final va a quedar ahí botado. Entonces, de hecho, o sea, me gusta, a veces yo me causa conflicto que no sé si las certificaciones evalúen esa parte, ¿no? Entonces sí me gustaría como que se empezara a abordar un poquito este tema. Sí, pues justo esa parte del diseño pasivo es bien importante y creo que hay muy pocas certificaciones que lo abordan y una es justo la que comenté hace rato que es la de Passive House que no estoy tampoco tan familiarizada pero esta amiga que se certificó me dice que igual pues sí, o sea, tiene como sus pros y sus contras pero sí es un estándar muy conocido en este tema del diseño pasivo que paréntesis el diseño pasivo es justamente esto que hablamos, ¿no? De que se hace el diseño como tal del proyecto para que las ahora sí que no se utilicen esas tecnologías como más activas es que sí, de hecho, el sistema diseño pasivo y diseño activo que ya viene como un extra que es como ponerle paneles solares o elementos adicionales y el diseño pasivo es que funcione bien la casa con el puro diseño entonces estos principios básicos que utiliza el Passive House es la ventilación con recuperación de calor la parte a ver, aquí se los leo, perdón, estanqueidad, diseño libre de puentes térmicos, aislante térmico y ventanas Passive House. entonces es, bueno, estanqueidad, aquí lo vi en un croquis, es prácticamente la parte hermética y este, esta certificación justo lo que busca es de que esté muy controlado el tema de confort al interior del edificio porque eso se traduce en muchísimos ahorros energéticos y todas las estrategias activas que le pongas adicionales van a funcionar mejor, entonces, yo la verdad, si me llevo a certificar en alguna de estos estándares internacionales, esta es como la que más me llama la atención, pero también hay una que igual, haciendo un paréntesis rápido, que me enseñaron en la especialidad y que se me hizo bien interesante porque la ventaja que tiene esta que es una que se llama Edge, E-D-G-E, es la certificación Edge, esta, lo que tiene es de que en su página web tiene como una aplicación en el cual tú metes tus datos del proyecto y puedes tener como un aproximado de la misma certificación de qué porcentaje tienes, entonces, me gusta porque no tienes que pagar para certificarte, pero sí puedes hacer el ejercicio de qué tan bien o no estás en estos temas. ¿Cuál es lo que no me gusta mucho de esta certificación que está muy genérica? Hagan de cuenta que esta certificación únicamente se enfoca en que ahorres por lo menos 20% de energía, 20% de agua y 20% de energía incorporada a los materiales, entonces, hay muchos temas como lo que veíamos en la certificación LID que dejan fuera como la parte de sitios, transporte, y demás, pero bueno, al final es un esfuerzo que de verdad se agradece, ¿no? Y pues igual esto tú puedes certificar cualquier edificio y hay diferentes niveles de certificación en el cual el mínimo es ese 20% menos en cada uno de los rubros, pero si vas teniendo porcentajes mayores, sobre todo en temas de energía, la certificación te puede ser mayor porque aquí cuando hablamos de energía, quiero retomar el tema que ahorita decías, Nathalie, del tema del NIT0, que eso prácticamente son edificios que no generan emisiones en su vida útil, o sea, ya como en el uso, porque obviamente en el proceso pues sí lo generaron, ¿no? es como los paneles solares, son energías limpias, libres de huella de carbono en el momento en el que se están utilizando, pero en su proceso por supuesto que tuvo una huella, ¿no? Entonces, por eso hay como pues esta controversia, pero sí estaría buenísimo que después hiciéramos un capítulo nada más de eso y bueno, como les dije, certificaciones hay muchísimas, yo ahorita mencionaría estas por poner algunas, pero la verdad sí da mucho para debatir el que te informes bien esta parte de las certificaciones y les repito, no es que esté en contra ni mucho menos, al contrario, son un esfuerzo muy bueno para lograrlo, pero al final como todo pues tiene tus susperos también, ¿tú qué opinas? No, claro, o sea, absolutamente y de hecho, o sea, también opino que no es necesario pues hacer las cosas bien para obtener una certificación, ¿no? O sea, ni modo, o sea, es como una casa que obviamente pues yo creo que no es tan cotizable como tú mencionas, o sea, como de, ay, voy a hacer una casa súper chida para certificarme porque la certificación te va a salir no sé en cuánto dinero y como que tú dices, bueno, unas personas dirán, pues, ¿por qué voy a gastar en eso si mejor me lo ahorro, ¿no? Pero a lo que voy es de, pues, esté o no esté la certificación, creo yo, que es como lo que decía mi profe, tu edificio debe contar con algún tipo de, ya de sustentabilidad, ya debe contar con algunas herramientas básicas que te ayuden a que tu edificio esté, pues sí, aporte algo a lo que es el planeta, a lo que te aporte a ti como usuario, independientemente que no puedas obtener la certificación, o sea, como te digo, es como cuando diseñas una casa y quieres implementar estrategias pasivas justamente que te ayuden a generar un mayor confort interno o confort en general porque ya ahora si nos ponemos también otra vez de como de piquis, ya estaríamos hablando de un montón de confort o confort, es confort, creo, este, y al final, pues, lo que importa es, creo yo, que aunque estemos hablando de las certificaciones, es que tu diseño cuente con algo básico y que pienses no solamente en la certificación o en una moda o algo así, o sea, que los verdaderos arquitectos se distingan porque de verdad quieren aportarle algo también al planeta y no nada más por una certificación o un renombre, algo de renombre, ¿no? Cuando no debería ser así. Sí, totalmente, o sea, al final, creo que es de que uno se interese, investigue y lo básico, o sea, investigue en el diseño pasivo, la bioclimática, que justo son estos cimientos de que ya vas a estar del otro lado, si orientas bien tu casa, pues vas a, aparte de estar más cómodo, vas a gastar menos energía, ¿por qué menos energía? porque no vas a tener que comprar un aire acondicionado o poner un ventilador o poner calefacción y eso ya es, o sea, ya es un gran ahorro, ¿no? O sea, que, pues de hecho, son energías totalmente innecesarias en ciertos climas, no en todos, pero por ejemplo, donde vivimos nosotras en Querétaro, el clima es muy bueno, o sea, bien hecho el diseño, no necesitas, no necesitas nada extra, ¿no? Y pues sí, me quedo con eso que dice Nathalie, ¿no? Al final, es importante que sepamos que existe todo esto para también informarnos, pero sí, las certificaciones son un gran elemento, pero, pero pues es la realidad de que es como algo que no está al alcance de todos por simples temas económicos. Claro, exactamente. Al final, pues sí, o sea, ya retomando eso, esa parte de que seguir investigando es como cuando nos siga actualizando y que pues, o sea, habrá tecnologías que también nos aporten claramente, pero pues el IBS actualizando, pues al final en esta parte del diseño, no nada más quedarse pues de, ah, mi casa está bonita, que de hecho, pues una de las partes que pues Aileen se especializa es mucho en la parte del área de bioclimática, de la parte de sustentable y que pues, o sea, de hecho hoy, como ya hemos mencionado, pues ella era mi maestra y ahí fue donde yo la conocí porque aunque muchas personas y tristemente y yo me, pues me muerdo aquí la lengua o me considero como relativamente hipócrita porque pues yo sí luego digo, pues no más, yo en la constructora, pues no, como que no se enfocan mucho en esa parte, en la parte bioclimática, en la parte como sustentable y dices, o sea, como vas contra mis principios y o sea, voy contra mis propios principios, pero en algún momento, pues ojalá despeguen y que me vuelva a una parte de diseño de la parte bioclimática porque sé que es difícil, la verdad, sí es difícil también, pues aunque no, como meter a veces granitos de arena en el aspecto bioclimático, pero no es imposible, entonces ya con que le digas, oye, mira, mira aquí, proponle mejor acá la ventana para que no le pegue tanto el sol, y ya con eso, tal vez ahí le echaste un granito de arena al diseño y que esa le va a aportar para todas las personas, o sea, porque de hecho, como el índice, o sea, considerar toda la parte de diseño, a veces muchos, muchos construyen por construir y eso no está bien, de hecho, pues sin criticar donde vivo, usamos mucho energía artificial porque la luz o pues no entra tan directamente, o sea, entonces, pues estamos como si hubiera un domo ahí y está la casa entonces es medio, me tendría que poner aquí explicar todo el contexto, pero o sea, prácticamente no la vivimos como no vivimos, pero pues con pura tecnología artificial, no, bueno, con pura luz artificial y llego yo a la oficina y apago la luz y siempre me dicen, ay, ¿a ti te gusta estar a oscuras? y yo, no, es que la verdad, como entra un montón en el sol, como ya dijimos que es edificio de cristal, pues entra un montón en el sol, pues yo ahí es donde como más o menos descanso un poquito de la casa, ¿no? entonces, pero ahí van y prenden la luz y digo, no sé cómo de chale, o el aire acondicionado porque claramente estamos en una masa térmica porque el edificio absorbe un montón de calor porque gracias a sus edificios, a sus, ¿cómo se llama? a sus paredes de cristal entra un montón en el calor. Es un verdadero más bien. Exacto, exacto, y ve, ahí es donde decimos, ok, sí podrías haber gastado menos, sí te ahorraste un porcentaje de energía, pero pues también fue tu culpa porque pues también tú hiciste el edificio de cristal, ¿no? entonces, vean ese capítulo, está interesante. Sí, no, al final el comportamiento del usuario es indispensable, o sea, creo que necesitamos entender que depende de cómo también nosotros nos comportemos, porque estamos acostumbrados a tener un confort así, comprender una máquina como el aire acondicionado, es de que, por ejemplo, a mí me desespera un buen que, no sé, en esta época de invierno que la gente ponga el aire acondicionado en el auto cuando dices, ve, qué necesidad, o bájale al vidrio tantito y ya te entra airecito, o sea, y lo mismo pasa en las casas, o sea, y eso que dices de la luz me pasa totalmente, o sea, mi casa es súper oscura y todo el tiempo tengo que tener luz artificial y no me gusta porque no es necesario, entonces, pero bueno, al final espero que les sirva esto de, pues sí, como para, para conocer, conocer que existen estas metodologías, les voy a dejar en la descripción unos videos que hice hace tiempo donde explico con mucho detalle, de hecho son tres videos o no son dos, uno que hablo de metodologías y normativas, obviamente me enfoco a la normativa mexicana y otra que son de las certificaciones y en eso explico con mayor detalle la BRIM, la LEED, la EDGE y la Passive House, entonces si quieren meterse un poquito más a eso les dejo las ligas aquí abajo y el documento que les comentaba donde viene la comparativa de muchas certificaciones a nivel mundial. Pues sí, muchas gracias por la información que nos vas a dejar, de hecho, ahí no dije, ah, wow, Aileen ya hizo un video hablando de esto y está súper interesante, o sea, de hecho, yo sinceramente no lo visto, pero es lo que voy a ver porque dije, ah, no, no sabía y dije, no, pues ya de aquí me agarré, ya va a ser la experta aquí, entonces, espero si lo vean, sigan su canal, está súper interesante y pues yo creo que nos vemos a la próxima, en el próximo capítulo, ya nos veremos el primero de enero por ahí, pues aunque este capítulo lo estemos grabando en diciembre, pues yo de forma personal les agradezco a quienes están suscritos, a quienes nos escuchan, de verdad es muy bonito cuando vemos a personas que luego ahí nos sacan, a mí luego le digo, a mí luego me comentan cosillas así de broma que luego andamos ahí contando chistes personales y decían así, ¿a poco si haces eso? y yo, ay, ¿a poco lo escuchaste? No, pero sí, pero sí hay que creer en ello, hay que creer siempre en que, pues aquí voy a poner en modo como cursi, pero siempre hay que creer en esos sueños y que espero cumplan todos sus propósitos del próximo año, que propónganse cosas chidas, que les haga bien a ustedes, muchas gracias por estar suscritos, por escucharnos, por apoyarnos a ambas en nuestros canales también personales y en este podcast, espero que, pues, nos sigan escuchando y, pues, lleguemos a más suscriptores, muchas gracias y les deseo un buen y exitoso inicio de año, un abrazo a todos. Y, pues, sí, eso, síganos en nuestras redes sociales porque siempre se nos olvida invitarlos a que se suscriban, compartan la información, de verdad que esto lo hacemos con muchísimo amor, a las dos nos encanta mucho la divulgación y aquí denle mucho like a Natalie para que se anime a subir más cosas a su canal que luego no lo hace por pena. Ya, ya se me empecé a chillar. Entonces, este, pues, nada, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Nos vemos. Bye. 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 Bye.